Una generadora de contenido llamada Georgi Laya de Venezuela relató un supuesto encuentro que tuvo con el jugador Cristiano Ronaldo en Portugal. Luego de varias fotografías que se aparenta se tomaron a las afueras de un hotel, intercambiaron números y Cristiano le habría enviado un mensaje. Supuestamente la venezolana tuvo intimidad con el jugador en el Hotel Sol Verde en Vilanova de Gaia, al norte de Portugal. Al parecer esto ocurrió el 25 de marzo del 2022 cuando Cristiano Ronaldo se encontraba con la selección portuguesa en busca de la clasificación al pasado mundial de Qatar 2022. Fue consentido de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo, expresó Georgi Laya. La única prueba que aporta la generadora de contenido son las fotografías que muestra en el video junto al futbolista en el hotel donde se alojaban. Hasta ahora se desconoce si Cristiano Ronaldo emprenderá acciones legales contra la venezolana. Y esta sería la supuesta primera infidelidad que saldría a la luz de Cristiano hacia Georgina. El jugador no se ha manifestado al respecto. ¿Ustedes qué opinan? Así el cabico ya detienen un primer o fetco. ¡Te pe容! ¿Qué opinan? Eso significa el sujeto detiene de pied은 sufrimiento. ¿Qué opinan?